Hola seres divinos, bienvenidos a canal Taro Medium, mi nombre es Macarena. Vamos a comenzar con el día de hoy, me estoy poniendo el micrófono que me olvidé, disculpe. Ahora sí, va campana. Muy bien, excelente. Para los nuevos les cuento que la campana es una energía de muy, muy alta frecuencia. Yo acá estoy sentándome como un Buda, yo me siento así cuando saco el tarot. Es automático, en el momento en que yo me pongo la pulsera de clara del oriente, que es la imagen que está ahí representada, no es idolatría, automáticamente yo me siento como un Buda. Y así saco las cartas siempre. Muy bien, seres divinos. Tu primera energía para el día de hoy. Voy a empezar a hablar del día de hoy porque como estamos haciendo lecturas diarias, no quita, no quita que la lectura sea... ¡Hola Murci! ¡Mirá, dale la vela! ¡Ay! Mamá te da lugar, espacio, muy bien. ¡Ay! ¡Allá, allá! ¡Allá! ¡No me muerdas! ¡No me muerdas! ¡Mirá ahí la mugre que tenés! ¡Tomá! ¡Tomá! ¡Mursi, sacá! ¡Ale! ¡Tomá! ¡Ahí! No, no vas a poder quedarte ahí en el medio de la cuestión. En el medio de la mesa no te permito. ¡Caramba! ¡Ay, Murci, siempre, eh! Y nosotros peleamos y peleamos y peleamos y peleamos todo el día. Como una relación tóxica tengo contigo. ¡Sí! ¿Por qué no entras antes y no te acomodo? Tenés que entrar cuando yo ya esté. Dale. ¡Ahí! ¡Ahí! Quédate con Clara. ¡Ahí! Muy bien. Tomá. Una flor. Perfecto. ¡Ay! Me tiró todo, seres divinos. Me tiró todas las cartas acá que las tengo al lado. Quédate quieto ahí. Vamos a trabajar. Muy bien. Ok. Bueno, nos acomoda el señor Murci. Volvamos a nuestra lectura. Bueno, como les iba diciendo, creo que no les había dicho nada todavía. Tu primera anarquía, un día es la armonía. Quiero que observes que, ah, sí, estaba hablando del día de hacer lecturas personales. Personales no, de diarias, ¿sí? Lecturas diarias en donde puedo decir para el día de hoy. Sí, puede ser. Eso no quita, como iba diciendo, que sea una lectura para cuando tú la necesites, ¿sí? Cuando llegue a tu vida. Ahora, volvamos a la lectura por tercera o cuarta vez. Tu energía para el día de hoy es una energía de total equilibrio y búsqueda de la guía espiritual. Y esa guía espiritual está respaldándote. Sí, quiero que veas, es un ángel que te está poniendo adelante para cualquier situación adversa que tengas. Murci, saca los pies de acá. Murci, tenés toda la casa para dormir. Oh, mi Dios del cielo. Ya sé, sí, que sos el, todo el mundo te quiere a vos y a mí no. Y solo Murci, Murci. Sí, sí, sí. Estoy súper celosa. Me encanta que lo amen a Murci, ustedes saben. A Clara del Oriente le encantan las rosas rojas. Si en algún momento ustedes quieren pedirle algo al pueblo del Oriente en general y más específicamente a Clara del Oriente, Sí, ella es una guía de luz que trabaja tanto en la parte de la izquierda como en la derecha, los que saben me entenderán. Ella es, trabaja baja, baja a trabajar, baja tierra, a trabajar conmigo que soy medio de incorporación. Y es esa foto que ustedes ven en las miniaturas. Cuando yo me he visto de esa manera, uso esta pulsera, me he visto con colores dorados y rojo, bueno, me transformo, digamos así, es cuando ella baja a tierra. Y lo que leímos decir, que no era eso, es cuando ustedes tienen temas de amor o temas, problemas de dinero, ustedes pueden solicitar ayuda a esta egregora, se dice así, sí, a esta unión, a este equipo que hace una medium con su equipo de seres de luz de espiritualidad. Entonces lo pueden hacer cuando yo hago, abro la campana, cuando hace el sonido de la campana, ustedes piden ayuda a Clara del Oriente. Clara del Oriente tiene un equipo muy grande de espíritus evolucionados que automáticamente están a tu lado, sí, ellos no tienen cuerpo, o sea, que ellos caminan o andan, no sé cómo explicarles, a nivel supersónico, a nivel de la luz, de la velocidad de la luz. Así que rápidamente ellos están ahí, ustedes pidan, pidan con amor, pidan con buenas intenciones, sí, y de esa manera, porque es lo que sale en tu lectura, sí, la solicitud del guía, la armonía emocional a través del respaldo del guía espiritual, a través del ángel. Nosotros le decimos ángel, pero los ángeles no tienen alas, mis seres divinos. Algunos quizás sí, yo nunca los vi, yo vi seres elevados, y ahí salió tu carta, yo vi seres elevados como Clara, como Miguel del Oriente, que es un hindú que está sentado así, que trabaja conmigo en la sanidad. Muy bien, volvamos a la lectura. Ahora, el número ocho, aquí este puntito negro que está ahí, ese eres tú, caminando sobre el filo de la montaña. Es un número de recomienzos, o un número de estar sobre la, como te dije, sobre el filo de la montaña. O sea, estar, digamos, no vas ni para un lado ni para otro, o sea, estás por encima, no te decides por algo en tu vida. Es quizá un problema, porque las montañas siempre son un problema, es un problema en cualquier área de tu vida, pero tú no puedes, no alcanzas a decidirte. Si acabo de decir, no alcanza a decidirte, posterga quizá la decisión, es una persona que observa lo lindo que sería, pero que no toma el coraje para, digamos, hacer la cuestión del movimiento. O sea, aquí me está faltando movimiento. Debería salir un carro, debería salir algo que cambie esto, porque es verdad, tú estás buscando ese equilibrio emocional, esa tranquilidad, esa fidelidad contigo mismo, básicamente en prioridad. La espiritualidad te está apoyando mucho, ¿sí? Tu fe está en alto, eso es muy bueno. Bueno, estoy hablando porque no me salta tu última energía, no se olviden de suscribirse, por favor, de compartir el canal con sus amigos, para que de esa manera el canal crezca y podamos ayudar a muchas más personas. Si te interesan temas mediúnicos o mi historia personal, en la casillita de descripción te dejo el link para los videos en donde me puedes dar cara a cara, frente a frente, donde cuento mi historia. Hoy hay muchos videos ahí, hay repetidos porque los subo cada dos, tres meses para la gente que entra al canal, porque YouTube no los vuelve a mostrar. Muy bien, aquí la cuestión cambió literalmente, si por eso estaba demorando en salir. Tenemos el dos de copas, que es la, digamos, el amor correspondido, digamos que es un amor incondicional. El silencio, un arcano mayor y el loco. O sea, si ustedes saben que yo con tres arcanos mayores aplaudo, pero en este caso no salieron tres arcanos mayores, salieron, voy a ponerlos así para que ustedes lo puedan ver. Salieron tres, dos, pero son importantes. 15, 16, 17, el arcano 17. Un segundo, por favor. Musi, no se olviden de suscribirse, por favor. El arcano de la estrella. Ok, acá hay un sueño muy profundo de ustedes, un anhelo muy profundo, que está muy en el silencio, está como ahogado, ¿sí? Puede ser la necesidad de bajar de esa montaña, bajar de esa dificultad que tienes, bajar de esta montaña, tomar un atajo, por decir así, y lanzarte. Porque acá el loco también viene de una montaña, pero el loco se lanza. El loco es una energía que se la juega, ¿sí? Que no tiene miedo de jugársela. En esa energía vas a estar tú en el día de hoy. Hablando de amor, hay un amor postergado, un amor que tú estás buscando ayuda de las estrellas, ayuda del destino, ayuda de, sí, del destino, sí, de... Pero, ¿qué sucede? Estás... Es como que no te animas a avanzar, puede ser, o no sabes qué hacer, porque el dos de copas siempre habla de amor correspondido. Pero me complica el loco, porque el loco con el dos de copas también habla de situaciones de nuevos comienzos. Vamos a ver qué es lo que nos dice el tarot ahora. Clarificame el dos de copas, por favor. Vamos a hablar de amor hoy en esta lectura. El dos de copas, háblame de amor para pensar divino. Háblame de amor. Ocho de palos. O sea, tú estás revolucionada por un amor. Revolucionado, revolucionada en el sentido de agitado, sí, preocupado. Claro, puedo decir que con ganas de pelear por un amor, pero no sabes cómo. Exacto, acá hay un amor, chicos, un rey de copas. Quiero que vean este rey, viene con mucho amor, acá veo mucho amor. En el pasado veo mucho amor. Y háblame del presente, por favor. Háblame del presente y del futuro. Con ese rey de copas, un amor muy, muy sentido. Sí, un amor muy sentido. Un haz de pentáculos, chicos. Acá hay un recomienzo en el amor. Hay un haz de pentáculos. Si ustedes están separados o tú no conoces a nadie que sea el amor de tu vida, bueno, aquí hay muchísimas posibilidades que conozcas a un signo de agua, sí, Pisis, Cáncer o Escorpio. Una persona que es como un haz de oro para ti. Es como un, como, es como, no me sale la palabra, es como un comodín. Ahí está. Es como un comodín de la vida para ti, para poder realizar este gran sueño que tú tienes con la estrella. Pero que ese sueño está ahogado, sí. Es como que lo postergas y lo postergas. ¿Por qué lo postergas? Vamos a preguntar, ¿por qué mi ser divino posterga? Caballero de pentáculos, nuevamente los pentáculos, nuevamente alguien que te trae algo. A ver, ser divino, ¿por qué postergas si esta persona, esta persona es lenta? Yo ya sé, esta es una persona lenta, que como, es como que no toma decisiones, no toma actitud. Tú, tú quisieras que esta persona actúe de otra forma, más romántica, por decir una manera. Y esta persona es un poco lenta para tomar decisiones. Muchos pentáculos. Clarifícame, ¿cómo es ese amor? ¿Cómo es esa persona, esa conexión? ¿Cómo es? Clarifícame ese caballero de pentáculos para el amor. Clarifícame ese caballero, vamos a preguntar si ese caballero te ama, está interesado, o qué va a pasar con ese caballero. La luna. Oh, por Dios. Este caballero es un misterio. Es un misterio en tu vida. Por ahí que tú has pedido apoyo a la espiritualidad. Es un misterio en tu vida, pero sin embargo hay mucho amor. Es un amor postergado, al que has colocado mucho esfuerzo. Y por alguna, o por H, por B, que no sé qué es, y voy a preguntar, es como que ese amor no se resuelve. O sea, no, no, no progresa, no, no es que esté estancado, porque no veo cartas de, está postergado, no parado, está como en una pausa. Miren al murci, por favor, eso es muy fuerte. Es un amor que está lento, pero sin embargo es, está con obstáculos, pero sin embargo es correspondido. Esta persona tiene un gran amor contigo, es correspondido, y quisiera venir y va a venir. Si hay separación entre ustedes, esa persona regresa, ¿sí? Y regresa y regresa con todo. Clarifícame más sobre ese amor, ese amor que regresa o que, o es un amor nuevo, ¿sí? Porque la de Pentáculo es algo nuevo. Si tú en el pasado has tenido un amor con un ray de copas, que fue un amor muy bonito, pero que eso, digamos, que comenzó algo nuevo, o se retiró de tu vida, puede ser. O tuvieron obstáculos, sencillamente crisis, crisis y crisis y crisis, la cuestión es postergada. Acá hay algo que está oculto, vamos a preguntar qué es lo que está oculto, qué es lo que está oculto en esta relación, en esta conexión, tanto para estar oculto un cinco de copas. Hay una tristeza oculto acá, hay una tristeza, una desilusión, una persona que mira esa copa y llora por ese amor. Una persona que, no sé si está ocultando sus sentimientos, que puede ser, o está ocultando un miedo hacia avanzar en el amor, ¿sí? Y está, no está hablando, no veo diálogos, clarifícame qué va a pasar con este amor, qué sucede con este amor. No veo diálogos, veo falta de diálogos, ¿sí? 6 de Pentáculos. Clarifícame qué va a pasar con este amor. Qué linda lectura de amor. Oh, la muerte. El amor que ustedes tienen en este momento por esa persona, por esa conexión, tanto antigua, nueva, lo que sea, lo que tú estás haciendo, la carta del 13, la carta de la muerte, cuando yo pregunto qué va a pasar con ese amor, básicamente es que me estás diciendo, ese amor se transforma. Se transforma, por eso la estrella, se transforma, regresa de otra manera, comienza a darse las situaciones que quizá tú sí querías y buscabas, porque tienes la luna y tienes las estrellas, o sea, tienes tanto lo masculino como lo positivo de la relación. Hoy estábamos hablando de amor, ¿sí? Y básicamente quiero volver a decir algo, ese amor es un amor correspondido, es un amor que está sufriendo varias crisis por las montañas, es un amor que te ha hecho llorar, ¿sí? Pero es un amor correspondido, es un amor que regresa, o si eres soltero o soltera, es un amor nuevo, literalmente nuevo, que transforma tu vida y te hace hacer un camino completamente nuevo, dejar de postargar tu vida romántica, es como que tú postargas mucho los sentimientos o no crees en el amor o algo así, y llega la estrella y la estrella es la abertura de tu destino, ¿sí? La abertura de este nuevo amor que este caballero de Pentáculo. Ya les voy diciendo que este caballero de Pentáculo viene lento, o es una persona que no habla mucho de sus sentimientos, va a hacer una relación que se va a dar poquito a poquito. Vamos a pedir un consejo de los ángeles, vamos a ver qué dicen. El ángel de la espontaneidad. Sé tú mismo, no actúes, no mientas y manifiéstate tal como eres. Entrará una bocanada de aire fresco en tu vida. Qué bonito consejo para el día de hoy, para ti, el ángel de la espontaneidad. Sí, básicamente es que está muy interesante el consejo porque sé tú mismo, no actúes, o sea, deja que las cosas fluyas, no mientas y manifiéstate tal como eres, porque de esa manera entrará una bocanada de aire fresco en tu vida. O sea, habla de la espontaneidad. Sé espontáneo, deja que las cosas fluyan, que ese amor va a tomar el carril de la estrella, el rumbo que tenga que tomar. Yo básicamente digo que ese amor te va a levantar, te va mágicamente a sacar de la luna, del silencio, y te va a llevar a la estrella, que la estrella es algo maravilloso. Así de simple, sé espontáneo y no postargues nada de lo que tengas que postargar. Ahora sí, namasté.